Hola, yo soy Mónica y este es el decimotercer episodio del PimPan Podcast, el podcast de tejido de PimPanTG. Bueno, como verás, he salido del salón de casa y estoy en Edimburgo. He venido a pasar unos días con mi pareja y voy a aprovechar para hacer una visita al festival de tejido. ¿Te apetece venir conmigo? ¿Quieres ver qué encontramos por allí? Pues vamos, venga. El festival se celebra en un antiguo mercado. La venta de entradas para quienes no la hemos comprado anticipadamente comenzó a las 11 de la mañana. Quienes ya la tenían podían acceder desde las 10. Nosotros llegamos a las 11 y cuarto y más o menos estábamos allí, al fondo. Pero unos 5 minutos después ya estamos en la mitad y poco más de 5 minutos después estábamos dentro. Así que no ha sido una larga espera. Menos mal porque comenzó a llover. La primera parada nada más entrar es el merchandising del festival. Yo estuve cotilleando y al final piqué con algunas cositas. Pero es que esto es inevitable, ya sabes de lo que te hablo. Pero es ahora, cuando dejamos atrás el puesto del merchandising, cuando empieza la verdadera fiesta de la lana. Los puestos de la entrada están repletos de madejas preciosas y decoradas con proyectos súper bonitos. Pero la verdadera sorpresa vendrá a continuación, cuando entre en la sala principal. Mientras recorro estos primeros puestos de la feria, no soy capaz de imaginar lo que me espera un poco más adelante cuando llegue al pasillo del fondo a la derecha. La variedad de colores de este puesto, el de Brooklyn Tweed, es sólo una pequeña muestra de todo lo que me espera en la sala principal. Y no sólo hay muchísima variedad de madejas, sino que también hay un montón de bolsas de proyectos, fundas para guardar agujas, marcadores, chapas, infinidad de herramientas para ayudar a tejer más y mejor. Mira, la FFP también estuvo en Barcelona. Tiene un colorido precioso. Bueno, y mira quién está aquí. Es Marta, que ha venido con su mamá. Marta del Crochet de Marta y Knit by Marta. Es una crochetera fabulosa que acaba de comenzar con las dos agujas y la verdad es que se le da fenomenal. Pásate por sus perfiles de Instagram y ya verás qué bonito teje. Continúo con mi paseo. El festival es un auténtico rabel riandante. Puedes encontrar jerseys, chales, gorros, todo tipo de proyectos cuyos patrones están en rabel riandre y, por supuesto, madejas. Mil madejas de mil colores, de mil grosores, de mil fibras. Me siento completamente desbordada, abrumada. Es, la verdad, increíble. No me imaginaba que fuera a ser, pues, tanta la variedad de materiales, de madejas. Estoy de verdad que, sí, sí, lo repito un montón, pero es que, es que no me lo creo. Además de la lana merino, que es la más típica, la que más usamos, hay un montón de lanas también de ovejas más típicas inglesas, como la setland o la blue face leicester. Así que, no solo hay mucha variedad de grosor, también hay mezcla, mezcla con lino, mezcla con seda. Esto es, vamos, es un auténtico paraíso lanero. Un poco, como diría yo, me supera un poco, pero es un auténtico paraíso lanero. Es una pasada. No esperaba para nada que fuera así. Mira qué cantidad de minis. ¿No te las llevarías todas? Hombre, cómo no. Yo llamaría un camión y venga, todas al camión y para Madrid. Es que así no hay quien elija. Desde luego, tanta cantidad y tanta variedad me tiene completamente desbordada. Mira, más variedad. Por aquí, merino con lino. Una absoluta preciosidad y además en mil colores. Súper bonitas. Pues igual, que me las llevaría todas. Y al final, casi no me llevé nada. Bueno, pues no te lo vas a creer. Esta que está aquí a mi lado es Bea, del podcast de Miso. Estuvimos mirando lanas hombro con hombro y no nos dimos cuenta. No nos reconocimos. Es que había tanta gente de verdad que esto podía suceder. Y lo que te decía de los grosores, que había una variedad enorme también de grosores. Siempre es más sencillo o por lo menos a mí me cuesta menos encontrar fingering, pero en este caso había grosores arande, kawostit, un montón de grosores diferentes en un montón de colores distintos. Esto me encantó. Bueno, y por fin, Bea y yo, nos encontrábamos. Y podíamos hacernos una fotillo para inmortalizar el momento. Estos dos jerseys se merecen una parada. El de Bea, el Sunset Highway de Caitlin Hunter y el mío, el Avalanche de Heidi Kirchmeier. Como verás, me dio tiempo a terminarlo y me vino fenomenal porque he estado súper calentita con él. Luego más adelante, de vuelta a mi salón, te lo enseñaré con más detalle. Durante la mañana también hubo tiempo para descansar y charlar un ratito con las amigas tejedoras. Esther, que hace un podcast con su marido una vuelta más, Bea de Podcast de Miso, Paula de Tres Pompones, Vero de Las Mitinamigas y Dorit, que no tiene podcast, pero le gusta mucho verlos. Belén, de Tejer en inglés, también andaba por allí, pero justo hacía un momento que se había marchado. Vuelta a la zona de los puestos, mira quién andaba por allí. Seguro que reconoces ese pelo azul. Sí, sí, Julie, de Julie Nietzsche en París. Y bueno, un poquito más adelante me encontré con Isabel Kramer, absolutamente encantadora, como siempre. La conocí en Barcelona y me pareció súper simpática, muy agradable y efectivamente, una vez más, una mujer encantadora. La Viena Me también llevó sus madejas a Edimburgo. Unas madejas preciosas de las que sí me llevé alguna cosita. Y bueno, por aquí el fotocall de Stephen West. Sí, sí, en un ratillo pasaría por allí a firmar autógrafos, aunque yo ya me habría ido para entonces. Y no sólo había montones de madejas y de materiales y de proyectos expuestos por todas partes, también había herramientas, herramientas para tejer, como estos telares que en algún momento pusieron en marcha, porque los he visto en vídeos de otras tejedoras, como, bueno, pues me imagino que la persona que estaba en ese puesto lo estaba utilizando y mostrando un poquito cómo funcionaba. Y también libros, libros especializados, que son un poquito más difíciles de encontrar en España y que además están en inglés. Pero bueno, yo me traje alguno que me pareció bastante interesante. Luego, al final del episodio, ya en el salón de casa, te los enseñaré un poquito. También había ruecas, ovilladoras, devanadoras, bueno, un montón de herramientas también. Otro de los espacios del festival era esta enorme carpa donde podías parar a tomar algo y a tejer un rato. Como me dijo Ana de Ganchillana, esto parecía un viaje al interior de Ravelry. Y bueno, el día pasó, llegó el momento de marcharse, así que crucé otra de las cafeterías y así también un gran espacio que había para sentarse a tejer y a descansar. Fui al guardarropa, cogí mi abrigo y con gran pesar tuve que marcharme. No sin antes asomarme a cotillar un poquito en uno de los talleres que se estaban realizando. Bueno, este fue mi paso por el festival de Edimburgo. Espero que te haya gustado el paseíto. Luego por la tarde tuve todavía tiempo de quedar un ratito con las tejedoras que venían de Barcelona. Con Ana, con Merche, con Carmen, con Alejandra y con un montón más que nos juntamos en uno de los típicos pubs de Edimburgo. El día siguiente lo dedicamos a hacer turismo por la ciudad. Mi marido ya la conocía porque vivió allí durante una temporada, pero yo no. Me pareció una ciudad súper bonita, preciosa, con muchísimo encanto, que ha servido preservar muy bien su espíritu. Y bueno, pues una ciudad preciosa, la verdad que sí, que me gustó mucho. Terminamos el fin de semana bajando a la zona del puerto a cenar mejillones. Y al día siguiente nos despedimos de la ciudad y de vuelta a Madrid. Ahora a continuación, ya de vuelta en el salón de casa, te enseñaré un poquito mis compras. Y con más detalle el jersey avalanche, el que llevaba durante el festival. Hola, aquí estoy, de vuelta de Edimburgo. Casi la lío. He empezado a grabar sin encender el micrófono. No es la primera vez que me pasa algo así, así que ya estamos acostumbrados. En fin, que lo dicho, que ya estoy de vuelta, ahora toca adaptarse a la rutina. Bueno, no es que me haya estado un mes fuera, que solo he estado tres días. Pero, pero se hace raro salir así dos o tres días de casa, sola con mi marido. Está muy guay. Pero bueno, también me da tiempo para echar de menos a la mona. Que, pues eso, ya hemos vuelto a la rutina. Y bueno, lo primero que quería decir es que no sé qué tal voy a poder grabar. Porque han comenzado a construir unas casas aquí al lado, es justo aquí al lado de mi ventana. Veo a los obreros trabajar y hace mucho ruido. La verdad es que las obras dan mucho ruido. Y específicamente hay una máquina que no para de pitar en todo el día. De momento, hoy no ha empezado con los pitidos. Bueno, sí, empezó a las siete y media de la mañana con los pitidos, lo justo para despertarnos. Y parece que lo ha dejado. Así que vamos a ver qué tal puedo grabar. Y bueno, pues nada, ya lo has visto en el festival que conseguí terminar. Pues mi jersey avalanche. Aquí está. Súper bonito. Me encanta, me encanta cómo ha quedado. Muy, muy bonito. La verdad es que las mallitas... Todo muy mono. Ha quedado muy bien. Me gusta mucho. He ido súper abrigadita con él. Muy, muy calentito. Abriga, vamos, no pasa... La verdad es que hacía bastante frío en Edimburgo. Hacía frío porque, bueno, lo notaba en las mejillas, en la nariz. Pero el cuerpo y la cabeza, súper abrigadas. Nada como la lana 100% para abrigar. Esto, no sé, esto de los sintéticos, la verdad es que nos dicen que abriga mucho. Pero yo esta vez que he ido lana 100% no he tenido nada de frío. El caso es que, bueno, pues eso, como ves está terminado. Lo he tejido, ya lo he contado, pero lo cuento otra vez. Lo he tejido con lanas de Kinshan Ko. Esto es grosor arán y la calidad es osprey y el color popi. Se ve rojo en un montón de fotos. Se ve naranja en otras tantas. Pero no es ni rojo ni naranja. Es una especie de color teja. Es un rojo, pues con quizás un poquito de marrón. Sí, no es como eso. Yo creo que es un color teja. Y la verdad es que pensaba que no me iba a sentar muy bien el color, pero según lo iba tejiendo. Me iba gustando más. Es que ya sabemos todos que la madeja la ves de una forma, la ovillas y el color cambia. Empiezas a tejerla y el color vuelve a cambiar. Y cuando ya tienes el jersey hecho, pues muchas veces el color vuelve a cambiar. Y en este caso, pues me gusta como me queda. Me gusta como sienta. Es muy bonito. Este es de estos de Manga Rangla, que se teje haciendo las disminuciones aquí, aquí y por aquí detrás. Uy, las disminuciones. ¿Cómo estoy yo? Aumentos, aumentos. Perdón, que tengo una alergia espantosa. Pero espantosa. No sé... Bueno, yo tengo alergia al ciprés, a la arizónica. Y no suele ser tan tarde, suele ser a finales de enero. Pero, bueno, lo cierto es que llevo dos meses con una alergia horrorosa. El caso es que es estos. Si es de estos de Manga Rangla, tejes el cuello y luego vas tejiendo los aumentos a los lados de los hombros. Tiene aquí esta trencita. Y, bueno, pues va bajando la trenza todo el cuerpo y el resto se teje en punto jersey. El grosor es harán, así que se teje volando. Es que no he tardado nada. Creo que lo he tejido en tres semanas. Pero a ratitos. Así que muy bien. Las mangas a mí no me suponen ningún problema. Y menos estas, que se tejen a la velocidad del rayo. Y muy bien. Muy contenta. La dificultad del patrón, porque está en inglés. Si estás acostumbrada a tejer y estás acostumbrada a tejer siguiendo patrones en inglés. Pues dificultad ninguna. Te lo recomiendo 100% porque, como ya te he dicho, se teje rápido. Es súper abrigado y, bueno, pues está fenomenal. La lana eso, la de King Shanko, que es una de las recomendadas para el patrón. La verdad es que cuando lo cogí, pues me daba un montón de pereza ponerme a buscar a ver con qué lana lo tejía. Y porque yo, a ver, si puedo permitírmelo, me gusta tejer con una fibra 100% natural y que no tenga nada de sintético porque no coge los olores. Y pues eso está muy bien, la verdad. Así que no quería complicarme la vida poniéndome a buscar. Y vi que esta de King Shanko, que era una de las que recomendaba, la vendían en España y además estaba rebajada al 30%. Así que dije, mira, esta es la mía. Me cogí estas de King Shanko. Me ha gustado mucho tejerlas. Se tejen muy bien, muy bien, muy bien. Son muy suavitas. Muy bien. Fenomenal. Perdón. Y lo dicho, pues eso, que si sabes tejer y estás acostumbrada a leer patrones en inglés, pues fenomenal. Si no estás acostumbrada a leer patrones en inglés, bueno, pues te puede costar un poquito porque, bueno, claro, es que no está en español. Yo te recomiendo que en ese caso te busques un patrón que esté en inglés y en español y vayas siguiendo el patrón en inglés. Si te surge alguna duda, te vas a la versión en español. Pero si no estás acostumbrada a tejer en inglés, pues a no ser, bueno, si te quieres lanzar, oye, si ya sabes tejer, si eres principiante y te metes con un patrón así en inglés, eres toda una aventurera. Pero oye, chapó, yo, mi enhorabuena. El caso es que, bueno, pues no tengo mucho más que decir. Un jersey muy guay, de mis favoritos, pero ya. Y además, al final, estoy muy contenta con el resultado del color. Más cositas. Pues a Edimburgo también me llevé mi nuevo cuello brisa de otoño. Ya lo comenté en episodios anteriores que efectivamente cuando recibí las lanas no estaba muy segura de cómo me iba a sentar este color. Y pensé en hacerme un brisa de otoño en color crudo para que rompiera un poquito el contraste del jersey con mi cara. Luego he visto que no hace falta. Pero bueno, yo el caso es que me lo tejí. Lo he tejido este, lo he tejido con lanas de rosa pomar con brusca. Es una lana rústica y... Vaya. ¿Por dónde iba? Eso. Brusca. Es una lana rústica. Este es el color natural y es Merino. Ah, mira. Esta es Merino y... Uy, ¿cómo se llamaba la otra? Merino. Son dos ovejas que tienen ahí en Portugal. Que es la Merino y... Lo voy a buscar. Ya lo tengo. Merino y Saloya. Y bueno, pues eso. Con la lana de estas dos ovejas que tienen ahí en Portugal hacen estos ovillos de brusca de rosa pomar. El color ya he dicho que era color crudo y en apariencia en el ovillo la lana es áspera y resulta un poco... Bueno, pues... Rústica. Mientras la tejía en algún momento me dio... Sentía algún picor que pensé ¡Buah! Me va a dar alergia. Pero era un momento. Se me pasaba. O sea, era algo muy, muy, muy puntual. Según la fui tejiendo cada vez era más suave. Y al bloquear el cuello mucho más suave. Yo mientras la tejía pensé Bueno, pues a ver esto en el cuello qué tal lo llevo. Pero no. Bloqueé y aunque no es... Pues no es esta suavidad es muy suave. Lo he llevado puesto durante todo el fin de semana perfectamente. No me ha picado nada. No he tenido ningún inconveniente. Me ha ido fenomenal, fenomenal. Porque, bueno, no sé si se oye pero ya está el pitido por aquí. Así que, bueno, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Pues el caso es eso. Que... Que... Mira, tiene aquí... A ver, pues un trocito de... Pues no sé qué será esto. Pasto. El caso es que pensaba que me iba a picar que al final no me iba a servir que no lo iba a poder usar pero sí según lo he ido tejiendo y... Y lo he usado pues fenomenal. No he tenido ningún problema. Vamos, me ha ido súper bien. Ya... De hecho, cuando yo cogí esta me la recomendó Ceci le dije que era para un cuello además Ceci de trizas y trazos y me la recomendó ella así que, pues... Lo normal era que no picara. Y no, no, efectivamente no pica nada. Está muy bien. He ido súper calentita con ella. Es grosor... Pues al ser rústica... Perdón. El hilado no mantiene todo el rato exactamente el mismo grosor pero más o menos sí. Y yo diría que es entre Deka y Worsted. Y bueno, pues eso que... Si has visto otros episodios si me sigues habitualmente ya conoces el patrón es el brisado troño mi patrón y lo tengo pues... Ahora ya lo tengo en rosa y en color prudo. Este color me viene fenomenal porque es un color que combina con casi todo un color muy sufridito es resistente esta lana ¡Buah! Me va a durar... Esto me va a durar una eternidad. Así que súper contenta. Muy muy bien. Y lo que digo que lo he llevado todo el fin de semana en Edimburgo y no me ha picado nada. Esto es suave. Vamos, cuando... Cuando tienes el ovillo en la mano igual da otra sensación pero una vez que está tejido bloqueado y te lo pones ¡Perfecto! ¿Y qué más? Pues estos son mis proyectos terminados y ahora tengo en progreso pues en progreso... ¿Dónde está mi proyecto? ¡Ah! Aquí. Me lo veía yo. En progreso en mi bolsita de Ailema Loca que ya enseñé en el episodio anterior. Pues en progreso tengo el Lemon Tea de We Are Knitter y está quedando muy bien la verdad. Ya me lo he llevado... Es la labor que he llevado al festival y pues bueno entre los dos aviones la verdad es que allí no he tejido nada pero solo en la ida y en la vuelta desde Madrid no hay vuelo directo a Edimburgo. Hay que parar en Londres en Barcelona o en Amsterdam creo que era. Nosotros fuimos vía Londres y es un rollo porque es que te tiras todo el día viajando. El caso es que me sirvió para avanzar en el Lemon Tea que ya lo llevo así. Pues bastante avanzadito es... pues es muy sencillo. Es una camiseta. Se teje en teoría se teje el delantero así con este dibujito. No sé si se aprecia bien. Pero si no en Instagram tengo alguna foto. Bueno, pues el delantero se teje con este dibujito y la espalda se teje en punto jersey. En teoría se teje la espalda el delantero se teje hasta arriba y luego se cosen los lados con costura y aquí arriba. Yo pues he sumado puntos lo he metido en las circulares me pasó que empecé a tejer la talla más pequeña pero me iba un poco ancho porque la verdad es que el patrón es ancho y corto. Y yo lo quería más estrechito y más largo. Así que deshice. Deshice como como un tanto así. Pues como sí, debía llevar como esto. Y soy bastante perezosa para deshacer si he cometido algún error puntual o desintento de disimularlo como sea. Soy bastante tramposa. Pero cuando algo me va a quedar grande o no me va a quedar bien que no es cosa de un error sino de que no va a quedar bien pues a la deshago y punto. Y además esto se teje con agujas del 5 y se teje muy rápido. El punto este es muy sencillito se teje con una aguja auxiliar perdón como estoy voy a beber un poquito de agua y lo estoy tejiendo con el algodón de We Are Knitters es el kit de We Are Knitters para tejer el Lemon Tea lo tengo por aquí aquí tengo el algodón es un algodón que a mí me gusta mucho se teje muy bien es muy suave ya lo he utilizado para otras prendas en otras ocasiones por ejemplo tejí con este algodón el Top Two Bells de Juana de Andoliando y bueno es un algodón que me gusta este color es muy bonito así rosa un poquito jaspeado creo que va a quedar precioso y se teje muy bien lo he dicho con agujas del número 5 se avanza súper rápido de momento llevo un ovillo y un poquitín creo que voy a gastar dos ovillos y medio como mucho y así lo llevo muy bien es un proyecto ideal pues eso para hacer un viaje para salir a tejer con otras tejedoras porque bueno pues es todo punto jersey y luego tienes cada ciertas vueltas el dibujito este así que pues muy bien es es muy agradable de tejer muy sencillo no tienes que prestar mucha atención así que perfecto para llevar a la calle y lo dicho este es el que llevé el que llevé a Edimburgo con este me entretuve en los aviones cuatro aviones para ir y venir y yo creo que lo acabaré pronto porque es que se teje muy rápido y aparte ya en breve va a estar el calor aquí y yo lo quiero estrenar y esto es mi proyecto en progreso ahora mismo no tengo nada más tengo que empezar una muñequita para mi sobrina de ganchillo que ya la enseñé en el episodio anterior pero ahora mismo oye solo tengo esto en las agujas no me lo puedo creer esto hay que solucionarlo ya en fin y ahora pues las compras de Edimburgo y que he comprado en Edimburgo pues tampoco es que me haya vuelto loca haya perdido la cabeza creo que bueno ya lo he puesto en alguna publicación en Instagram que no soy soy bastante disciplinada me contengo bastante con esto de las compras en general no me pasa solo con las lanas bueno excepto con los libros lo reconozco si hay algo para lo que no tengo límite son los libros o sea veo que que las lanas no puedo puedo contenerme con ellas y y con otras otro tipo de compras no soy vamos no me vuelvo no me vuelvo loca comprando excepto con los libros tengo que reconocerlo que con los libros sí que tengo un problema y no puedo ir a una librería sin salir con mínimo tres libros el caso es que tampoco es que me haya venido con las manos vacías voy a enseñar lo que hay por aquí bueno ah pues mira en primer lugar se me rompió el monedero así que muy oportuno me compré uno aquí para mis moneditas pues me viene fenomenal un monedero muy mono y ya que estaba pues me compré una funda para para las agujas de doble punta como yo utilizo agujas de doble punta que me gustan mucho pues pues esto se abre así y aquí tengo la agujilla que estoy utilizando para el para el lemonti y fenomenal oye una fundita esto dos caprichines más otro caprichin pues es que siempre tengo las agujas de ganchillo bueno las tengo metidas en un bote de lacasitos de estos metálicos alargados lo corté por la mitad le puse la tapa y ahí tengo metidos todos los ganchillos siempre pienso me tengo que hacer una funda porque yo sé coser y sabría hacerme una funda para los ganchillos perfectamente pero oye que perezosa soy a veces no me he hecho la funda en años y años que llevo pensándolo así que dije si pues me compro una así que me cogí una funda para los ganchillos ahora ya los voy a tener siempre ordenaditos funda para los ganchillos más 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 a ver que algo hay por aquí haciendo ruidillo compré una tabla para calcetines la verdad es que yo suelo acertar bastante bien con los calcetines para mí pero si tengo que tejer calcetines para otra persona que de momento solo he tejido unos pues es un poco complicado el caso es que bueno parece ser que me voy a animar a tejer calcetines para otros o simplemente fetichismo de calcetines la verdad es que tengo que reconocerlo es fetichismo calcetinero y yo necesitaba una tabla de calcetines y que más cosas por aquí bueno pues me cogí también una bolsita de proyectos del festival había unas muy buenas naranjas pero esas había que reservarlas por internet y yo no las reservé la verdad es que no he organizado el viaje nada diría que lo he organizado fatal pero es que no lo he organizado no mire nada no busque nada no leí nada porque llevo pues desde que empezó el año corriendo como una loca y sin tiempo para nada así que suerte que me acordé de que era el festival y me tenía que ir porque madre mía que forma de correr este año así que bueno pues esta es la que cogí una bolsita de proyectos que siempre vienen bien más cosas a ver ah pues aprovechando que estaba allí he cogido un regalito para sortear en el cal en este momento estoy organizando un cal en Ravelry para tejer las pim pam plantas durante toda la primavera empezamos ayer a tejer y va a durar toda la primavera hasta el 31 de mayo entonces entre todas las participantes que pongan la foto de una de las plantitas terminadas pues yo voy a sortear un ganchillito que a ver ay no me lo puedo creer se ha roto no me lo puedo creer se ha roto ay qué pena tragedia en directo en fin ay y encima acabo de pisarlo cojonudo pues nada ahora mismo tengo un disgusto se ha roto y encima he pisado la parte que jo de verdad qué cosas más feas tiene la vida no me voy yo a edimburgo me lo paso pipa me acuerdo de que hay de que vamos a hacer un cal de que vamos a tejer las plantas compro algo bonito pensando pues mira la que lo gane se lleva algo de edimburgo y va y se rompe de verdad que mala leche en fin pues no sé si esto va a tener solución porque es que encima al levantarme lo he pisado el trocito que se ha caído en fin bueno pues nada lo dicho en fin voy a cortar en fin pues que se le va a hacer así es así es la vida que todas las desgracias sean que se rompe una aguja de ganchillo el caso es que también cogí unos marcadores que también formarán parte del regalito y algún ovillito de algodón y lo que estaba contando que bueno pues hemos empezado a tejer las pim pam plantas en Ravelry en un grupo en Ravelry he organizado un cal y para tejer pues mis patrones de plantitas las pim pam plantas si te quieres apuntar pues tienes toda la primavera para hacerlo vas a Ravelry te buscas mi mi grupo pim pam teje y dentro del grupo pim pam teje está el el cal maratón de plantas y ahí es donde estamos tejiendo las plantitas ya te digo durante toda la primavera y al final entre todas las que pongan una foto con una de las plantas terminadas sortearé un regalito pues de momento los marcadores la el ovillo y y ya veré que hago con el ganchillo ese el ganchillo trágico en fin las plantitas los patrones ya sabes que los puedes encontrar en el ebook en Ravelry o en o en la tienda de la web y que más que más a ver a ver si me voy reponiendo de la tragedia del ganchillo pues más ah digo que está haciendo todo el rato ruido una chapa que tengo aquí bueno pues me traje unos libros también porque aquí pues no hay muchos libros de técnicas y demás pues no hay muchos libros lo que hay lo tengo ya muy visto tengo un montón además así que aproveché me cogí estos dos libros son técnicas y truquillos para tejer trenzas y este es de trenzas y ochos este es de encaje a mi tejer encaje me gusta un montón las trenzas menos pero el encaje me encanta y bueno pues son técnicas truquillos también he visto que vienen pues formas de solucionar errores de solucionar equivocaciones pues cuando te equivocas y tejes un punto del derecho y te acabas del revés o viceversa yo sé arreglarlo si tenías que haber echado una hebra y no la cogiste pues yo sé cogerla después pero hay otras cosas que no sé solucionar y aquí me lo explica y luego cogí otro libro también de encaje de encaje estonio yo sí soy un poco friki la verdad pero es que me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho el encaje entonces en este librillo vienen modelos de encaje y vienen a algunos patrones que me gustan mucho así que también pues tenía muy buena pinta y y me lo he traído para casa así que tres librillos y luego para terminar pues me traje unas lana me quiero hacer un jersey pues lo que he dicho que es que la tos me ha interrumpido que me quiero hacer un jersey otro es el relaxing summer tea de August de Le Jartan de Juliet pondré fotillo por aquí y lo voy a tejer bueno esto no va a ser ninguna sorpresa para nadie con estos colores es un rosa oscuro un rosa clarito bueno oscuro un rosa no tan claro y un rosa más claro y no no habrá mucho contraste pero me gusta sí son madejas de Leviname el grosor es de K y son merino 100% son pues muy muy suaves y muy bonitas bueno es que es Leviname y bueno te preguntarás que hago yo yendo a Edimburgo y comprándome unas lanas francesas pues la verdad es que había tanta gente tantos puestos tanto donde elegir que yo me tenía que marchar me sentía completamente desbordada sobrepasada por todo lo que había ahí y solo de pensar ahora me tengo que poner a elegir qué es lo que me llevo uff ya me estaba poniendo nerviosa además iba con mi marido que llevaba toda la mañana allí que la verdad es que se portó espectacular vamos le debo una muy grande pero no quería entretenerme mucho más y justo hacía un ratito que Paula Paula Tres Pompones pues me había presentado a una chica que trabaja que estaba vendiendo en el puesto de Leviname y pensé pues mira esta es la mía voy allí porque la conozco le digo lo que quiero tejer y que me ayude sé que va a ser rápido y eso y eso ocurrió que fui al puesto de la Viename esta chica que no recuerdo su nombre pero quiero decirlo porque oye me ayudó un montón a ver Lumila Lumila pues muchas gracias no sé si verás el episodio pero si lo ves de verdad que te lo agradezco un montón porque yo ya necesitaba marcharme no tenía mucho más tiempo le enseñé la foto a Lumila del patrón que quería tejer le dije quiero en tonos rosas me sacó primero un rosa con un poco de gris y oscuro y un rosa clarito tirando un poco a crudo y de repente se quedó parada que a mí me gustaban y dijo no espera se dio media vuelta y me sacó estos y entonces vamos pues ya me dieron ganas de darle tres besos porque acertó de pleno y fue perfecto porque fue muy rápido y yo sabía que conocía las lanas entonces sabía que iba a ser rápido luego pensé pues mira no sé qué hago viniendo a Edimburgo a comprar lanas francesas pero la verdad es que yo no tenía intención de comprar lanas allí tengo bueno pues hace un mes por mi cumpleaños me regalaron un montón de lanas y lo que digo que no sirvo para acumular lanas en un cajón no no sé no me sale entonces cogí estas porque sabía que quiero tejer ese jersey pero tampoco tenía necesidad de mucho más y yo lo que quería era darme un paseo por allí verlo disfrutarlo y aprovechar para ir a Edimburgo con mi marido que lleva años y años diciéndome que a ver cuándo vamos a Edimburgo porque él vivió allí y me quería enseñar todo y fuimos a la puerta de la casa donde vivió y fuimos por las calles donde salía él por las noches y bueno pues estuvo estuvo muy bien también estuvimos con un amigo suyo que nos enseñó la ciudad súper bien así que bueno pues creo que no tengo mucho más que contar o sí una cosita antes de tejer este jersey el de Agus voy a tejer otro bueno es una camiseta Vanessa Vanessa Pelisa acaba de organizar un super cal si no lo sabes hay como ciento y pico personas apuntadas ya y bueno que está fenomenal esto es la fiesta de la lana para tejer algún patrón de Caitlyn Hunter la diseñadora del Spike pues durante la primavera y yo he elegido el Tecna yo voy a tejer el Tecna y con estas lanas que tengo por aquí a ver pues con estas con estas lanitas venían en la caja de febrero de lana box en la caja de febrero no en la caja de marzo perdón estas venían en la caja de marzo de lana box esto se llama Tot Mas de Tot Le Matin y es 60% merino 20% alpaca y 20% seda y bueno pues como verás no es rosa y es precioso es single es grosor es fingering y es una madeja single y es muy muy suave entonces como pues yo soy así delgadita esto es una camiseta que es de manga corta pues con dos madejas que son las que venían en la cajita yo tengo para hacérmelo así que me viene fenomenal la verdad es que esto de ser tan delgadilla para el tema de las lanas va muy bien porque primero tardas menos en hacerte la ropa y segundo te ahorras un montón de dinero en lana es una en otras cosas te aseguro que no es una ventaja pero en esto desde luego que lo es y bueno pues hasta aquí hemos llegado espero que te haya gustado este episodio especial de del festival de Edimburgo no es lo que fue el especial de Barcelona pero es que en Barcelona estuve tres días y en Edimburgo he estado nada más una mañana pero bueno pues eso espero que te haya gustado si eres nueva o nuevo por aquí pues puedes encontrarme en Ravelry en Instagram y como Pimpanteje y en el blog www.pimpanteje.com si te ha gustado puedes suscribirte si le das a la campanita te avisará cuando haya un episodio nuevo y bueno pues hasta aquí hemos llegado hasta el próximo episodio un besito grande chao chao Música